Ahora estoy aquí presentándoles un nuevo objeto digital de aprendizaje de la asignatura de matemáticas, el tiempo en decimales. Abrimos, como ya he explicado en otros videos y tutoriales, damos doble clic, vamos a encontrar qué parte decimal en las medidas de tiempo, qué diferencia existe, cuál es el significado de un número decimal cuando hablamos de tiempo y a cuánto equivale, por ejemplo, 1.5 horas o cuántos minutos son 1.3 horas. Hay un diálogo, el cual ustedes pueden irle dando clic acá o darlo para que funcione de manera, yo voy a tratar de adelantar un poco para que vean cuál es el planteamiento que se hace. Por ejemplo, aquí un coche recorre, eso es 1 hora 30 minutos, ya sé qué es 1 y cuál es el problema y van a observar ustedes que están dando información para recuperar los conocimientos para ellos. Pasamos a la pestaña explora, en la cual nosotros vamos a identificar qué tanto representa un décimo de tiempo o cuántos minutos. Aquí ya me está marcando 0.1 o un decimal de hora, me está marcando que son 6 minutos, esto funciona de esta manera y damos. Pasamos, por ejemplo, a la segunda, aquí nos va a permitir movernos y estamos viendo que son 12 minutos y hacemos el mismo procedimiento. Estamos explorando, estamos comprobando, etcétera, etcétera. Llegamos aquí a la pestaña aprende, vamos a convertir la parte decimal en las medidas de tiempo, vamos a utilizar la equivalencia de que un décimo de hora es igual a 6 minutos. Entonces tenemos aquí 0.9, igual nos vamos a ayudar con la tablita y nos da que son 54 minutos, colocamos aquí 54 y verificamos. Nos presenta otro ejemplo, otro ejemplo y voy a detenerme aquí. Me está marcando 3 horas, punto 3. Traigo para acá, 3 horas y aquí 1, 2 y 3. Me está diciendo que son 3 horas con 18 minutos. Vamos a revisar, 3 horas con 18 minutos. Verificamos, dice que sí y otro ejemplo y así sucesivamente. Luego viene la prueba, aquí es donde algunos maestros me han preguntado si es el mismo ejercicio. Aquí dice, si me toma 5.75 horas ir caminando de la casa al trabajo expresado en horas, minutos y segundos, ¿cuánto tiempo es? Comenzamos. Y quiero que observen que si yo selecciono información que no es la correcta, no me permite avanzar. Hay que conocer cuál es el valor de una décima de hora, muy bien. Finalmente, vamos a convertir, hay que convertir las décimas y las centésimas y agrupar los minutos y segundos. Seleccionamos. Muy bien, estos son los pasos esenciales para convertir una medida de tiempo en decimal con centésimas. Y viene la parte de investigar. Regresamos, vamos a investigar, regresamos, nos está dando información y posteriormente vamos a calcular. Y aquí sí hay que poner información. Algunos maestros y maestros me han preguntado, oye Leiva, pero fíjate que cuando yo le doy clic, hay que hacer lo mismo. Ya cambió este número. Observen aquí, ahora me está marcando 5.37. Si es el mismo procedimiento, pero me está cambiando las cantidades, tanto de horas, como segundos y minutos. Bueno, los dejo en el cajón de la descripción del video. Les dejo el enlace para descargarlo. Hasta pronto. Les dejo el enlace para descargarlo.